Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Cierro con los niños Implacable con los malvados Así es, Calimán El hombre increíble En su nueva aventura escenificada en México Los misterios de Bonham Huck Interpretados estelarmente Por el primer actor Miguel Manzano Con Luis de Alba Genoveva Pérez Roberto Reséndiz Dolores Muñoz Ledo Eduardo González Pliego Y como narrador Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán Un libreto original de Víctor Fox Calimán Y el pequeño Solín Abandonados en plena selva la candona Por la traición del malvado Rosco Habían caminado el resto del día Sin rumbo fijo Aunque tenían en su poder un mapa de la región Y Calimán suponía estar dentro de una zona llamada Barranca de Zaragoza Distante unos 100 kilómetros de Bonampac Sus cálculos no podían ser muy precisos Ya que se encontraban en una parte de la selva Tan espesamente tupida de vegetación Que no alcanzaban a distinguir ningún punto de referencia Desde horas antes Calimán había descubierto que alguien los vigilaba Los seguía paso a paso Calimán suponía que se trataba de un nativo Un lacandón cuyas intenciones no podía precisar La noche envolvía con sombras la selva Calimán y Solín Después de haber caminado todo el día Detenían el paso Mostrando la fatiga y el desconsuelo No puedo más Estoy rendido Calimán Descansaremos en este hogar La noche nos ha sorprendido Y es peligroso continuar la marcha Es inútil Calimán Debemos darnos por vencidos Hemos caminado durante todo el día Sin rumbo fijo Y ya no sabemos realmente dónde estamos Señor Es cierto, sí La selva es como un interminable laberinto Como una gigantesca telaraña que nos aprisiona Bien pensó Rosco que dejándonos en este lugar Podíamos considerarnos muertos Pero calma, calma Solín No te dejes llevar por la angustia Sabes es extraño Muy extraño ¿Qué cosa Calimán? Hace varias horas que nuestro vigilante no se presenta ¿Te refieres a ese nativo? ¿Ese lacandón que nos vigilaba? Exactamente Solín Mis cálculos han fallado Suponía que ese hombre se presentaría ante nosotros Antes de que cayara la noche Pero hace varias horas que dejo de seguirnos Y yo me alegro Porque es un peligro Te equivoca Solín Si entabláramos contacto con ese hombre Tal vez podríamos convencerlo Y ganar su ayuda Sí, pero podría atacarnos Era posible Pero aún así Lo habría retado a luchar Y venciéndolo Lo obligaría a llevarnos a alguna aldea próxima Él sabe que estamos perdidos ¿Pero por qué no nos ayuda entonces? ¿O no ataca al menos? Los lacandones Querido Solín No gustan de ser sociables No son afectos a mostrarse amigables con los extraños Por naturaleza Por naturaleza Insisten en huir del extranjero ¿Entiendes? Por instinto Y cree que sus intenciones son de dejarnos morir en plena selva ¿Dejarnos morir? Sí, muchacho Él sabe que jamás saldremos de aquí No quiere ni tomarse la molestia de atacarnos Dejará que la selva se encargue de aniquilarlos El lacandón Querido Solín Es celoso de su selva La selva es su reino Y no admite que nadie la profane con su presencia Tal vez esté por allí oculto Entre la maleza observándonos Y se dará cuenta que poco a poco nuestras fuerzas agotan Irá siendo testigo de nuestra agonía Vigilaré día y noche sin que podamos descubrirlo Será como un fantasma de la selva Que espera tan solo el momento de nuestra muerte Después, cuando observe que la selva sea intercado de matarnos Se alejará satisfecho Se ocurre ya de que el extranjero No profanará más su reino con su presencia Entonces No tenemos salvación Solo queda un camino, muchacho Si la montaña no viene a mí Obligaré a la montaña a venir a mí No comprendo Obligaré a la lacandona a venir aquí ¿Y cómo? Quemando su reino Convertir esta zona selvática en un infierno ¿Qué extraña idea cruzaba por la mente de Calimán? ¿Cómo iba a obligar a la lacandona a llegar hasta él? Sí, Solín Prender fuego a esos añosos árboles Hacer que las lianas, la vegetación, hasta sus más profundas raíces sean devoradas por el fuego Convertir esto en una gran ornaza ¿Prender fuego a la selva, Calimán? Sí, sí, Solín Convertir este infierno verde en un infierno de llamas que lo arrase todo ¿Pero para qué? El lacandona a la selva, Solín La selva es su hogar Su techo, su reino El verá ver en llamas de selva Trova que hará su desesperación Y vendrá a castigar al culpable ¿Y entonces? ¿Y entonces vendrán a matarnos? Vendrán Vendrán, que es lo importante Querrán estar frente al causante del incendio Para hacer caer sobre él toda su furia y venganza Y eso es ya una oportunidad de salvarse Pero, Calimán Ni una palabra más, Solín Recoge las ramas secas Amontónalas Y todo el hojarasca Encenderemos una gran fogata Y pronto la selva se convertirá en un infierno Solín temblaba al ver a Calimán Que febrilmente arrancaba con sus poderosos brazos Troncos y ramas Amontonándolos hasta formar una montaña de ramas y hojarasca De seguro que mi señor y amigo se ha vuelto loco Quiere convertir la selva en un infierno Pero debo obedecer Debo obedecer Y el pequeño Solín amontonaba las hojas y las ramas que encontraba a su paso Calimán, cadeante, con el rostro encendido por la emoción Mostraba aquella caja de fósforos que era el principio de un gran incendio Jamás imaginé que esta caja de fósforos fuera nuestra mejor arma en la selva Bien pronto esto será una hornaza que calcinará hasta las raíces Se ha vuelto loco Se ha vuelto loco, Calimán La débil llama del cerillo Se agigantó al contacto con la hojarasca y las ramas secas Pronto surgieron lenguas de fuego que rompían las tinieblas de la noche Si, una gran hornaza que convierta la selva majestuosa en un infierno Hay que avivar más la hoguera Solín Más, más Hasta que las llamas devoren la selva Hasta que las lenguas de fuego llegan al cielo El fuego se esparcía con velocidad vertiginosa Las lenguas llameantes trepaban por los añosos árboles convirtiéndolos en teas La resina de los árboles chisporroteaba avivando el fuego La hojarasca lanzaba un humo denso y asfixiante En minutos, la oscuridad de la noche se convertía en esplendores de fuego Y Calimán, como un demonio vengador Trozaba ramas y follaje con sus poderosos músculos Solín lo miraba lleno de angustia y terror Veía a Calimán convertido en un ser extraño En un gigante sediento de fuego Con el torso desnudo y sudoroso Mostrando su asombrosa musculatura Calimán avivaba el fuego invadido de un frenesí extraño Calimán, Calimán El humo nos ahoga Es tiempo de huir Solín Alejémonos del fuego que arrasa la selva Pronto, sígueme, sígueme El humo nos asfixia, Calimán Ven conmigo Solín Llamos Llamos El fuego se extendía como torrente arrollador Las aves escapaban dando chillidos agudos Y las fieras abandonaban sus madrigueras guiadas por el instinto Calimán y Solín corrían sorteando el fuego Grandes ramas y troncos se desgajaban envueltos en llamas El humo denso los ahogaba No puedo, no puedo seguir, Calimán Ven Ven, ven conmigo muchachos Ven conmigo, te llevaré en brazos Calimán levantó en vilo a su pequeño amigo Y corría sorteando el fuego Había algo con lo que no habían contado El viento soplaba en dirección contraria Propagando el fuego por la única salida que tenían El fuego nos cerca No hay por donde escapar No tenemos relación Vamos a morir No pierdas la fe tan pronto, Solín Escaparemos de aquí Calimán llevando en brazos a su pequeño amigo Se lanzaba por entre las lenguas de fuego que devoraban la selva Pero todo parecía inútil La gigantesca hornaza los envolvía Estaban en medio de un gran círculo de fuego No podemos avanzar El fuego nos corta el paso Me ahogo Me ahogo, Calimán Cúbrete la cara con las manos Voy a cruzar sobre el fuego No moriremos Es nuestra última oportunidad Cúbrete la cara, Solín Allá vamos Y Calimán Cubriendo con sus recios y musculosos brazos El cuerpo de su pequeño amigo Se lanzaba a través de las llamas El calor intenso y el humo Lo hacían ahogarse Pero no se detenía El fuego quemaba su cuerpo Pero Calimán corría en busca de la salvación Su atlética figura sudorosa y jadeante Se perdía entre aquel infierno Calimán Calimán Tenemos que salir Tenemos que salir Tenemos que salir Y Calimán Y Calimán Y Calimán llevando en brazos a Solín Se perdía entre el fuego y la destrucción Era como si aquella gigantesca ornaza Los hubiera devorado Muy lejos de ahí En el campamento a orillas del lago San Lorenzo Donde estaba la ciudad sumergida de Jiku Hall El profesor Mendoza había descubierto El sucio juego del capitán Scott La noche había avanzado entre la selva Y el profesor miraba con reproche y con ira al capitán Es usted el más bajo y ruin de los hombres Capitán Para obtener los tesoros de Jiku Hall Ha enviciado a algunos nativos A que beban ese maldito licor Que usted guarda Oh, es cierto Algunos lacandones ahora serían capaces de todo Con tal de obtener una buena botella de Ginebra Sí, me doy cuenta Usted se ha valido de eso Para obligarlos a que le traigan joyas de Jiku Hall A cambio de una botella de ese licor que los entorpece Le traen joyas de incalculable valor Oh, vamos Usted exagera, profesor ¿Exagero? Puedo demostrárselo ahora mismo ¿Qué es lo que contiene este arcón? Oh, cosas personales, profesor ¡Miente! Aquí está el producto de sus robos ¡Vean! Este arcón está lleno de joyas robadas en Jiku Hall Diademas Collares Amuletos Vasicas Joyas de oro macizo Que usted ha robado de Jiku Hall Oh, se equivoca Todo eso me ha sido obsequiado por los nativos ¡Miente! Usted las ha obtenido dándoles licor Entorpeciendo sus sentidos Al grado de convertirlos en bestias Es usted un canalla Ha enviciado a esta gente inocente Y ahora los tiene en su poder ¡Canalla! Basta Basta, profesor No estoy dispuesto a tolerar más sus insultos Recuerde lo que usted y yo hablamos hace unos días Quedó muy bien claro que usted ya no da las órdenes en este campamento Lo oye bien Ahora El jefe soy yo El anciano científico temblaba de ira al escuchar las palabras burronas del Capitán Scott Recuerde que me acompañan varios hombres armados Y que a una orden mía Pueden matar a todos esos lacandones Que tan fielmente lo obedecen Usted no conoce a los lacandones Si los desafía de nada le valdrán sus rifles y amenazas Ellos son los guerreros más hábiles de la selva Y lo aniquilarían Capitán Lo harían pedazos junto con sus hombres Sí, tal vez sería una lucha encarnizada Y usted, profesor, sería el único culpable ¿Qué dice? Usted sería el único culpable Se reprocharía mil veces haber provocado una mortandad Y no creo que tenga valor para hacerlo Usted es un científico romántico Que no puede provocar una contienda entre mis hombres y los lacandones Es usted quien la provoca con su actitud Con sus latrocinios Hasta ahora no ha habido dificultad La sabrá cuando Chanmaco se entere Que usted ha ordenado a algunos nativos que roben joyas de Yicujol Chanmaco no se enterará Si usted no dice nada, profesor Si usted me delata Chanmaco se pondrá furioso Y yo no tendré más remedio Que dar la orden de atacarlos Y no dudo que yo moriré, sí Pero ¿Cuántos más me seguirán? Ah, profesor ¿Cuánta gente morirá tan solo por su indiscreción? No, 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 no Eso no Esta expedición es científica No debe provocar muertes y angustias Exactamente, profesor Y usted sería el culpable Encárguese usted de la parte científica de la expedición Y déjeme a mí hacer negocio Quédese usted con todos los honores de descubrir a Yicujol Y deje a mí las joyas Me convierto en su cómplice En realidad ya lo es desde hace mucho tiempo Usted ha engañado a Chanmaco ¿Qué dice? ¿Engañar a Chanmaco? Nunca Él y yo somos amigos Confía en mí porque sabe que soy incapaz de... Profesor, profesor, escuche ¿Ya no recuerda la muerte del pequeño hijo de Chanmaco? A quien por accidente Roscoe mató Usted lo supo desde el primer momento Y cuando Chanmaco lo interrogó Usted dijo no saber nada Estaba obligado a mentir De otra manera Chanmaco lo habría matado a usted y a Roscoe Y su expedición Y su expedición Su maravilloso descubrimiento de Yicujol Nunca se habría llevado a cabo porque Chanmaco hubiera regresado con su gente Sí, sí Por eso fue que tuve que mentirle a Chanmaco Sabiendo que entre usted y Roscoe habían matado a su hijo Tuve que mentirle a Chanmaco Y automáticamente se convirtió en cómplice del crimen ¿Ah? ¿Qué pensaría Chanmaco de usted si supiera que le ha mentido? ¿Cuál sería la reacción de ese altivo príncipe de la selva Si supiera que su gran amigo Al-Hachna-Hachzul, como le dice Le hubiera engañado traicionando su amistad, ¿Ah? Chanmaco me despreciaría Entre los lacandones, la amistad y sinceridad es lo que conservan con mayor orgullo Si supiera que yo le mentí, nuestra amistad cesaría Y nos abanderían en nuestra suerte en la selva Y jamás podríamos descubrir a Yicujol Es cierto Todo el trabajo de seis años se vendría abajo Pero lo que más lamentaría sería perder la confianza y amistad de Chanmaco En sus manos está todo Vamos, vaya ahora con Chanmaco Y dígale que yo estoy emborrachando a sus hombres Para obligarlos a que roben joyas de Yicujol Hágalo, profesor Y yo le diré usted fue cómplice en el asesinato de su pequeño hijo No, no Ajá, denúnciame Y no tendré más remedio que ordenar a mis hombres Que disparen sus armas contra los lacandones Habrá muchas muertes, profesor Y será una vergüenza Una lástima que esta expedición Tantos años planeada por usted Se convierta en un crimen en masa Vamos Denúnciame a Chanmaco Bien sabe que no lo haré, capitán No puedo permitir que mueran muchos inocentes Una vez más tendré que hacerme cómplice de su pequeño Lo celebro Lo celebro Usted continúe con sus investigaciones científicas Y a mí Déjame con el negocio Para usted los honores de ser el descubridor De la maravillosa ciudad sumergida de Yicujol Para mí Sus tesoros El profesor Mendoza abandonó la rústica choza del capitán Scott Y amargamente pensaba que aquella expedición científica Se convirtió en un acto de pillaje y saqueo de las ruinas de Yicujol La ciudad tan celosamente custodiada por los lacandones De pronto ¿Eh? ¿Qué? ¿Pero qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué ocurre en el campamento de los lacandones? Parecen alarmados e inquietos El profesor Mendoza avanzó hasta donde un grupo de lacandones Dirigidos por el gran jefe Chanmaco Observaban a un muchacho lacandón Que permanecía tirado sobre la hojarasca Chanmaco ¿Qué sucede? ¿Eh? ¿Qué sucede? Mi 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 Muerte Mi Muerte ¿De quién? Ahí está Míralo Nojozul Es uno de mis hombres más jóvenes El de nombre Santa Cruz Míralo Está muerto Chanmaco señalaba hacia el cuerpo de un joven lacandón Que yacía inmóvil entre la hojarasca El profesor reconoció al mismo joven que horas antes había recibido de manos del Capitán Scott La botella de licor El anciano ahogó una exclamación de sorpresa y dolor Dios mío ¿Qué le ha pasado? Mira lo que tiene todavía en sus manos Mira Un collar de oro ¿Qué significa eso? Santa Cruz murió ahogado en Gran Lago Se sumergió para robar las joyas de Yicujol Desobedeció mis órdenes Y penetró al agua escondido entre las sombras de la noche Robó ese collar de los templos sumergidos Y murió ahogado ¡Qué desgracia! Pero Santa Cruz murió Porque había bebido licor Sí ¡Licor! ¿Qué dice Chanmaco? Estaba borracho Pero Pero si entre tu gente nadie bebe licor No Nadie bebe licor Pero Hombre Blanco ha enseñado a mi gente a beber ¿Qué sabes tú de eso? No, Hotshul Los ojos de Chanmaco se clavaban interrogantes en el anciano profesor Era Como si penetraran hasta su alma Responde No, Hotshul ¿Qué sabes de todo esto? ¿Revelará el profesor los planes traicioneros del Capitán Scott? ¿Provocará con ello una guerra entre los aventureros y los altivos lacandones? ¿Y qué ha sucedido con Calimán y Solín? ¿Han perecido en el gran incendio de la selva? ¿Y qué ha pasado con la joven Mariela secuestrada por Rosco? Calimán En nuestro próximo programa Habrá más emoción y aventura en Los misterios de Bonamac Y recuerde Donde se halle una injusticia que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer Ahí está ¡Calimán! ¡El hombre increíble! Esta fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora Por RCN